Aquí me encuentro Aquí me encuentro en el problema Humillado ante ti Veo esto como una prueba Para poder subsistir El dolor que ahora yo siento en mi Me dice que algo va a producir Producirá una gran victoria Es que algo grande ha de venir Algo grande viene Algo grande viene Se llama peso de gloria Se llama peso de gloria Algo grande viene Algo grande viene Se llama peso de gloria Se llama peso de gloria El dolor que tú quizás sientes hoy Producirá una bendición Y con esta humilde canción Yo te diré Lo que vendrá Viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mí Viene gloria Viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre ti Así que levanta Así que levanta tus manos Aunque en ese momento de llanto No te sentas atribulado Porque es momento de alabarlo Porque es momento de alabarlo Porque es momento de alabarlo Y es que algo grande viene Sobre mí Yo no puedo sentir Yo no puedo vivir Se llama peso de gloria Se llama peso de gloria Mientras más prueba, más gloria, mientras más lloras, más gloria Mientras más prueba, más gloria, más gloria vendrá Viene gloria, viene gloria sobre mí Sobre ti, viene gloria, viene gloria Algo grande viene, algo grande viene Se llama peso de gloria, se llama peso de gloria Algo grande viene Algo grande viene Algo grande viene Se llama peso de gloria, se llama peso de gloria Algo grande viene Algo grande viene Se llama peso de gloria Se llama peso de gloria Viene gloria, viene gloria Viene gloria, viene gloria Sobre ti Viene gloria, viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mí Yeah ¡Viene gloria! ¡Viene gloria! Adiós ¡Viene gloria! Gracias por ver el video.